Y el reino de los cielos es semejante a una red Que echada al mar recoge toda clase de peces La cual una vez llena la sacan a la orilla Y sentados recogen lo bueno en cestas Y lo malo echan fuera Así será el fin del mundo Saldrán los ángeles Y apartarán a los malos de entre los justos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto Y el crujir de dientes ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, señor Él les dijo Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos Es semejante al padre de familia que saca de su tesoro Cosas nuevas y viejas Y sucedió que después de acabar Jesús Estas parábolas se fue de allí Palabra del Señor Mis queridos hermanos El reino de Dios El gozar, el actuar de Dios en nosotros Exige capacidad de opción por Jesús En cada momento y circunstancia de nuestra vida Es necesario saber decidirnos y optar por Jesús Como el pescador que sabe elegir los peces buenos de los malos Al final, el gran pescador será el Señor Jesús Que pondrá a cada uno de nosotros en su lugar ¿Han entendido todo esto? Nos dice Jesús Para despertar en nosotros una actitud más decidida por Él Y compromiso con su reino Caminemos como el nuevo pueblo de Dios Con la sabiduría del padre de familia Que saca del tesoro de su experiencia de Dios Es decir, de su corazón Cosas nuevas y cosas antiguas Por eso el Señor en el profeta Jeremías nos ha dicho ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Sí, Señor Haz lo que quieras conmigo Rómpeme cada mañana y hazme de nuevo Quiero estar siempre como barro en tus manos Mis hermanos Les invito a que vivamos esta disponibilidad de ser barro en manos de Dios Con la sabiduría de entrar en nuestra interioridad Y sacar cosas nuevas y cosas antiguas del tesoro de Jesús en nuestro corazón Sepamos discernir y buscar la voluntad de Dios La autenticidad y la coherencia de nuestro ser de hijos de Dios Dejemos que Jesús eche la reta a nuestro corazón Seamos pez bueno Señor, mi identidad entonces y perfección Y también mi alegría Es ser barro en tus manos Rómpeme cada amanecer y hazme a tu voluntad Dame la sabiduría del discernimiento Como lo hacen los pescadores después de echar la red O como lo hace el padre de familia Que va sacando de su tesoro, es decir, de su corazón Cosas nuevas y cosas antiguas Lejos de mí Todo orgullo y resistencia a dejarme romper por mi Dios y Señor Sí, rómpeme, aquí estoy Señor Que yo entienda lo que Dios quiere de mí Como su discípulo En la misión que me haya encomendado Como padre de familia, como sacerdote, como obispo Como servidor público Mis queridos hermanos Benedicto 16 decía La semilla es presencia del futuro En ella está escondido lo que va a venir Es promesa y apresente en el hoy Bendiciones y dichoso el que espera en el Señor Bendiciones y dichoso el que va a venir